hola que tal amigos esta vez les traigo un hermoso vehículo es un vehiculo insignia es un shelby un shelby 937 shelby gt 500 aquí se los tengo miren como lo ven es escala 1.38 es de la marca INSMART de chinchina podemos observar el interior joder creo que INSMART esta entrando muy duro esta entrando muy duro cuanto a estas marcas este lo compre en celaya guanajuato mexico esta miren shelby muy muy bonito esta miren es un shelby gt 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 1977 gt 500 aquí se escala 1 a 38 marca INSMART 2372 es el numero de pieza han de haber hecho como 5372 piezas y pues encontré esta belleza allá en mi tierra natal en celaya guanajuato y de visita a visitar a mis familiares y me encontré esta belleza en un tianguis tianguis de la san rafael visitenla es muy buena pieza vamos a observar un poquito mas los interiores ahí esta para los que nos gustan los autos es uno de los autos musculosos deportivos los rines por cierto que los rines son goma las llantas digo las llantas son goma bueno amigos espero que les haya gustado sobre los wiki week ya saben me despido de ustedes pero antes de decirles que recordarles volver a vivir y coleccionarles volver a jugar suscríbanse denle like compartan comenten y sobre todo denle like ahí les dejo mis redes sociales ahí esta 7500 bueno me despido de ustedes bye chau